Hola a todos, recuerden suscribirse a su canal informativo Yo Emprendo. Bueno, vamos a hablar sobre esta pregunta que me acaban de realizar sobre los cambios que se vienen para el 2022 de ingreso solidario. Entonces es importante que sepan que a partir del segundo semestre del año del 2022, según la nueva reforma tributaria, habrán cambios. ¿Cuáles son estos cambios? Uno, dependiendo del grupo que te encuentres, vas a recibir tu ayuda del grupo DECIS-BEN. En este caso, para el grupo A, si solo es una persona la vulnerable en tu hogar, vas a recibir 100 mil pesos. Si son dos personas y pertenecen al grupo A, van a recibir 160. Si son tres personas que conforman tu grupo familiar y están en el grupo A, van a recibir 240. Si son cuatro, 320. Si son cinco, 400. Y si viven seis o más, van a recibir 480 mil pesos. Para el grupo B, si es una sola persona, va a recibir 80 mil. Si son dos personas, 107 mil. Si son tres, 160. Si son cuatro, 214. Si son cinco, 260. Y si son seis, 320 mil. En el caso del grupo C, solo recibirían 70 mil pesos. Independiente si sea una, dos, tres o cuatro personas o más, solo recibirían 70 mil pesos. Entonces, mucho ojo con estos cambios. A partir de junio, seguramente, el gobierno informó, ¿sí? Con esta nueva reforma que vincularán un millón de nuevas personas a ingresos solidarios. Pero deben de tener en cuenta estos cambios. Si los beneficia o si los perjudica. También deben de tener en cuenta que habían dicho que iban a dar como un extraordinario ingreso solidario a finales de este año. Pero realmente esto no va a ser un extraordinario, sino que va a ser el acumulado de diciembre, enero y febrero. Para que lo tengan muy en cuenta de que va a ser pago acumulativo. Esto con el fin de tener mayor liquidez en la época decembrina. Entonces, esos 480 serían el pago de diciembre, enero y febrero. Que son 160 de diciembre, 160 de enero y 160 de febrero. Entonces, ojo, por favor, a estos cambios que se aproximan. Para que los tengan en cuenta si les va a afectar el bolsillo. O al contrario, les mejoraría si ustedes son un grupo familiar grandecito. Porque recuerden que esto lo pagan. Es por grupo familiar. Entonces, a una de las personas beneficiarias de cada una de las familias. ¿Listo? Bendiciones.